¿Qué es lo que tú dices? El de donde te lo hago, activado music.net La cápsula del tiempo de la profecía Usted va a tutelar, ye, que uno se da la vaina bacana Nada, mi gente, viene pronto la profecía por ahí Saludando a la gente que está activa conmigo Dali Roja, el hombre de efectivo, HP, JQ La que es la pinta La que es lo que sale bacana Vamos a darle vitrina de lo que uno se está hablando Hey, hey, conmigo no Es lo que tú dices Nada, tú señalme, para la vaina de cumpleaños Ahí, para la vaina Con la gente de uno Tú sabes que la gente conoce a uno ya Y está aquí Y nada, y la pasa como Tú sabes que es lo que Y yo agarro un besito aquí Mira mi menú que está siempre activo conmigo Cibajo, pide lo que usted quiera Ahí, agarre su menú, venga Que yo lo voy a grabar Que es lo que usted quiere Venga, venga Tú sabes que es lo que Neron de este lado Ando con Ciudadomusic.net Ya no es .com, ahora es .net y nada Saludando a la gente que está activa conmigo Tú sabes que es lo que Una vaina bien ¿Y qué es lo que está pasando Neroni? Que tú está aquí ya, joven y rapero es Santiago? Yo no sé si fue Si fue que se le acabó la letra Y oye mamagüebaso a ti Lilo que hijo de tu maldita madre Baja para allá abajo para matarte mamagüebo Tú me tienes alto a mi mano ya Oye Un tema que tenía filas sonando en la calle La cookie Ven en el estudio y que es robarte Dime, ¿qué es lo que es contigo? Dame luz porque uno está aquí Uno tiene el efectivo aquí La gente sabe que uno está activo Venga lo que, uno está activo Oye que es lo que Lo que dice Pablo Le partiste un aria ya Para que estén claro conmigo Y así te voy a partir tu culo Porque a mí no me importa sonar con nadie Yo con mis tiraderas para que me respeten Porque yo tengo mis flow Yo tengo lo mío, oíste Venga lo que Si yo hago music.net Y sigue me dando luz Que estoy aquí Ya te dije que es lo que Me copiaste la cuca Venga lo que Ya tú sabes lo que es conmigo Oye que es lo que Viene por ahí Delta Ford La profecía Porque ustedes saben Que lo que Yo soy el capitán Ajá Oye que lo que es Ahora hay uno Dije que Uh Dije que Lessington Así oye ya Porque a mí no me gusta venir con un que Lessington Palomo Oye que lo que es Deja de estarme confiando Ahora de que tú eres el capitán Oye Yo soy Nerón El capitán del barco Si juegas conmigo Juro que te falto Sabe que soy yo papá Conmigo no protesto Sabe que yo ando con mi vaina Y no es calamina Venga lo que Veinticuatro aguilates Como la vaina mía Delta Venga lo que Para que tú le llegues Venga lo que Ya tú sabes lo que es Si bajo Dame luz ¿Qué más tú quieres que te diga Para que la gente esté activo conmigo? Basta la gente tuya No es calaveras No, y yo soy el capitán del barco No, y yo no sé Saludando a la conejita que se está poniéndose Saludando a.. Charly Roja HP, mi hermano ¿Qué es lo que contigo? JQ Tú son la gente que está trabajando conmigo Esa gente del festivo Mira que lo que es Mi pinta, mi vaina Yo soy lo que están maquiando a uno RECORD Oye que es lo que, también hay par de gente por ahí, que me están copiando, pero van acá, todo el mundo quiere hacer Earth ahora, el mismo libro que sale en la cuca, lo que es yo, girl, Earth, mi hermano, a usted no le quiere ese flow, tapaculo, porque usted es un tapaculo, mi hermano, raíz de pegada, porque usted no tiene esto, oye que es lo que, y usted es el que son, ya los ficales también, que están copiándome, Earth, oye, usted no tiene el flow que yo tengo, oye que es lo que, Me quité de ustedes, divaomusic.net, barriamusicadel.net, y la gente que están como es, barriamusicadel.net, bajandoduro.com, me quité, pues que lo que es, llegué.